Ante el inicio de la temporada de lluvias y ciclones 2024, personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Silao comenzó desde la semana pasada con esta limpieza de arroyos y ríos que se encuentran precisamente dentro de esta demarcación. Fue el viernes cuando realizaron actividades de saneamiento en el afluente de la colonia Guadalupe, retirando pues en cuatro camionetas de esta corporación la basura que se produce o que encontraron ahí en este lugar que son depositadas por las mismas personas. Destacar que el personal de Protección Civil estará realizando un monitoreo constante en ríos para vigilar que no sean arrojados más desechos, pues eso puede desencadenar inundaciones o encharcamientos en la ciudad. Mencionar que durante esta jornada de limpieza se logró retirar llantas, colchones, carcasas de televisores, carcasas de computadoras, así como basura domiciliaria, usted ya lo sabe. Para evitar cualquier contingencia en el próximo ciclo pluvial, los encargados de la Protección Civil en el municipio hacen un llamado a los ciudadanos a que no arrojen residuos a los afluentes ni a las calles que esperen y bueno, pues se programen para que toda esta basura sea retirada por los camiones recolectores. Pues si la basura, así lo dijeron, llega a las coladeras, esto puede causar serios problemas en el tiempo de lluvias.